Hola, soy la presentadora Yoquito Las Blacas, y hoy os voy a hablar de la nueva moral de tener testículos fuertes como locas. Sí, como locas. Dentro vídeo, por favor. Dentro vídeo, por favor. Yo soy un macho que lo duro, ya. Ay, ay, ya lo tengo duro, ya lo tengo duro, ay. Como veis, soy un poco dolorosa la mola. También está la mola de... Este es mi hermano, prima, que me ahogo. En este vídeo, por favor, ¿verdad? La prima, ayúdala, primo. Prima, prima, dale caña, dale caña, que nos roban los armales de cotones, paña, caña, dale caña. Corre, corre. Uy, que nos ahogamos. Ay, que nos ahogamos. Prima, dale, dale. Ay, ay, prima, prima, que se me cayeron los pendientes. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te gusta, dale a like, compártelo. Y si quieres más vídeos, lo ponen debajo. Y si no, pues no pasa nada. Hasta luego, Lucas. Chao, tuchín. Chao. Chao. Chao, la dim Gracias. 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 Gracias.